Ya han despertado Con el beso sincero Con el beso sincero Con el beso sincero Con el beso rotundo Si te elimines primero Usted va a ser el segundo Si te elimines primero Usted va a ser el segundo Así de yo te respeto Así de yo te respeto Abajo de la tarima Si nos encontramos rima Tu palera te la meto Si nos encontramos rima Tu palera te la meto Con el beso sincero A lo voy a despedir Pero el beso va a arreglar Y hoy te la tengo yo a ti Pero el beso va a arreglar Y hoy te la tengo yo a ti Ya no pasaste de moda Ya no pasaste de moda Te lo tengo que decir La regal no eres sola Ya tu mueres más de ahí La regal no viene sola Ya tu mueres más de ahí Porque se va a ser consciente Y mi mente se incomoda Y si yo pasé de moda Porque me aplaude la gente Y si yo pasé de moda Porque me aplaude la gente Ser que eres inteligente Te lo digo sin crecer Y si te aplaude la gente A mí me aplaude también Y si te aplaude la gente A mí me aplaude también Señores y señores Ante el público y el jurado calificador hace su presentación Alcides Manjarres de Fonseca y José Bolívar Vega Díaz de la Luma A continuación, 2x2, inicia José Bolívar, contesta Alcides Manjarres Si la juventud se impone, yo le votan al maestro Si la juventud se impone, yo le votan al maestro Pero no tiene razón, mi talento no me duele Pero no tiene razón, mi talento no me duele El viejo tiene pendiente y es la que no tienes tú El viejo tiene pendiente y es la que no tienes tú Y yo tengo inteligencia y también tengo virtud Y yo tengo inteligencia y también tengo virtud La fuerza que se ha jurado y no sea participante La fuerza que se ha jurado y no sea participante Pero no me han invitado, me he tocado hacer con gustan Pero no me han invitado, me he tocado con gustan En el pueblo de Villanueva, bailes a jugar de la Junta En el pueblo de Villanueva, bailes a jugar de la Junta Te estoy pasando esta prueba, y eso a ti sí no te gusta Te estoy pasando esta prueba, y eso a ti sí no te gusta Sepa que soy de la Junta, y le canto al de Bonseca Sepa que soy de la Junta, y le canto al de Bonseca Mi memoria viene a Punta, para delante de la Cabeza Mi memoria viene a Punta, para delante de la Cabeza Que es el Totomán, que deje de un chistero Que es el Totomán, que deje de un chistero Porque a mí me fue a ganar, y aquí voy a hacer un reguero Porque a mí me fue a ganar, y aquí voy a hacer un reguero Ante el público y el jurado calificador Hace su presentación al Cines Manjarret de Bonseca José Bolívar Vega de la Junta Y prevenimos a Meraldo de Jesús Ramos Arias de Ataque Cesar Meraldo de Jesús Ramos Arias de Ataque Cesar Y José Castillo de Chirú Córdoba A continuación bien forzada No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Inicia al Cines Manjarret Contesta José Bolívar Vega No hay mal que por bien no venga Dice el improvisador Le digo a mi contendor Que a su revoca se atenga Le digo a mi contendor Que a su revoca se atenga No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Yo le voy a decir al Cines Pero como se descuide Espero y no se sostenga Pero como se descuide Hay que aquí no se sostenga No hay mal que por bien no venga Y se sabe quién es quién Mejor es que se defienda Y que se preparen bien Mejor es que se defienda Y que se preparen bien No hay mal que por bien no venga Es cosa que a mi me gusta El pollo de la junta Está perdiendo esta contienda Y es el pollo de la junta Está perdiendo esta contienda No hay mal que por bien no venga Y no estoy equivocado No hay mal que por bien no venga Y no estoy equivocado No hay mal que por bien no venga Busque un papel pa' que escriba Te ganamos a Bolívar Pa' que respete y aprenda Te ganamos a Bolívar Pa' que respete y aprenda No hay mal que por bien no venga Y un beso muy sincero Te dejé bien frutis Pero para que usted se defienda Lo dejé bien frutis Pero para que usted se defienda No hay mal que por bien no venga Y decirte lo que toca Aquí está tapada boca Hay alcides aquí no venga Aquí está tapada boca Hay alcides aquí no venga Ok Ante el público Y el corado calificador Culmina su presentación Alcides Macarrés De Fonseca José Bolívar Vega De la junta Guajira Y lo hacemos Adiós Adiós Adiós